Música Estoy seguro que habrás escuchado casos de personas que recibiendo mucho dinero al poco tiempo lo han perdido todo e incluso a veces están en peor situación financiera que antes, porque se han endeudado mucho. Es común observar esto en personas que les ha llegado dinero de forma abundante, rápida o fácilmente, como los ganadores de juegos de azar, los que han recibido herencias, o gente joven que llega al éxito económico de forma súbita, como por ejemplo algunos deportistas o artistas. Normalmente existen dos razones fundamentales por las que estas personas no tan solo no alcanzan la libertad financiera, sino tan siquiera pueden mantener un nivel financiero digno. La primera de ellas es por la carencia de una mente rica, de la que ya te he hablado en otros vídeos, pero hoy deseo hacerlo sobre la segunda de las razones que se centra básicamente en conjugar el dinero y los valores personales, como pueden ser la prudencia y la previsión de futuro. Algunos confunden el medio con el fin y hacen del dinero el centro de sus vidas y otros olvidan que en las finanzas, al igual que en la vida, existen ciclos de subida y de bajada. Por eso, en épocas de abundancia, lo inteligente es siempre hacer provisiones que nos puedan proteger cuando lleguen épocas peores. Esto parece obvio, pero la mayoría de las personas no lo hacen, porque solo ven la inmediatez y el momento presente. De esta forma, actúan de forma inconsciente, pensando solo en disfrutar y creyendo que siempre será igual. He conocido muchas personas que tristemente al llegar a su vejez están malviviendo y en algunos casos, incluso mendigando en la calle, cuando en su juventud y madurez han ganado muchísimo dinero. Precisamente esas cantidades de dinero, usadas sin planificación, control ni inteligencia, son las que han propiciado que más tarde se encuentren en la ruina económica. Esto ocurre por falta de educación financiera, pues con un poco de previsión podrían estar viviendo tranquilamente de sus ingresos pasivos. Este tipo de personas, mientras el dinero les llega, lo despilfarran en coches, ropas o comidas en restaurantes de lujo, sin pensar en el día de mañana. Sé que parece increíble, pero he visto personas ganar más de 80.000 dólares mensuales, estar rodeados de supuestos amigos y una vida de completa felicidad, y a los pocos años pasar a estar completamente arruinados y sin nadie que les dirija la palabra. Las personas solemos adecuar nuestros gastos en función de nuestros ingresos, y esto provoca que si de repente nuestro flujo económico es abundante, muchos no sepan tomar control y, como decimos coloquialmente, se les vaya la cabeza, puesto que se crean unas necesidades ficticias que acaban por arrastrarlos al no saber manejar su dinero de forma coherente. En otros casos, estos nuevos ricos invierten todo su dinero en productos sobre los que no tienen ninguna experiencia ni conocimientos o ceden totalmente su confianza y control a otras personas, supuestos expertos que acaban dilapidando finalmente sus fortunas. Si observas muchos de estos casos, ocurren porque las personas no tienen equilibradas sus vidas. Pueden tener mucho dinero, pero las otras parcelas de su existencia están totalmente descuidadas. Por ejemplo, no se forman ni trabajan en su desarrollo personal, no cultivan vidas familiares, ni amistades auténticas ni relaciones sanas. Una de las mejores formas de tener los pies en el suelo cuando dispones de abundancia financiera es seguir fijando metas en todas las áreas de tu vida y establecer hábitos diarios para tu desarrollo personal, fijando tus prioridades de vida y tomando conciencia de las cosas que realmente hacen que vivir tu vida tenga un auténtico propósito y valor. Si tienes dinero, pero los valores personales y principios de vida no están bien asentados, cuando ocurran los reveses habituales que en toda vida acaban por llegar, si has vivido el éxito de forma fácil, no sabrás afrontar las épocas difíciles que a todos nos toca vivir. Por supuesto, cada cual vive su vida como desea, y si tienes dinero en abundancia, es normal y natural que te permitas caprichos y disfrutar como mejor te plazca. Pero ten en cuenta que la prudencia y la cautela son dos de tus mejores virtudes en el camino a la libertad financiera. Y que aplicarlas en tu vida depende única y exclusivamente de ti.